Muy buenas gente, al capítulo número 8 de tutoriales del RPG Maker MV, hoy les enseñare como crear sprites de gran tamaño, es fundamental que hayan visto en mi tutorial anterior del capítulo número 7, donde les enseñe a como crear sprites del tamaño 48x48, ahora vamos a crear un sprite del tamaño 48x96, esto será ya que hay juegos en los que suelen hacer personajes de gran estatura, para que sea proporcionada su tamaño a como quieran ser representados, ya sean juegos de Fanamusea, que suelen subir juegos como Mogeco Castle o The Great Garden, esos personajes siempre están a la altura de dos cuadros, entre otros, y bien, así que vamos a comenzar, vamos a darle aquí donde dice New, como ven, la cuadrícula sigue igual, como se queda en el último tutorial, así que vamos a darle aquí donde dice 192, vamos a cambiarlo por 384, y bien, van a decir que esto está un poco grande, pero no, es el tamaño adecuado, así que vamos a darle aquí a View, Grid, Grid Settings, vamos a poner 48x96, y como ven, se han hecho tres filas de lado horizontal y cuatro de lado vertical, que son el tamaño que siempre necesitamos, y como ven, ya debemos tener aquí a mano las herramientas de simetría, si ustedes no las tienen, denle aquí donde dice View, y Symmetry Option, debe estar con la palomita para que tengan las herramientas, y como siempre, solo vamos a necesitar la horizontal, bueno, como les dije anteriormente, es fundamental que hayan visto mi tutorial anterior, ya que les enseño a como, en que recuadro van a estar los personajes, y en donde van a empezar a caminar, pero si ustedes no quieren verlos, les ahorraré las molestias, en el primer cuadro de estas tres primeras filas, es donde el personaje va a ir caminando hacia abajo, los siguientes tres cuadros, van a ser el personaje caminando a la izquierda, en el siguiente cuadro, los personajes caminando a la derecha, y por último, los personajes van a estar caminando hacia abajo, así que si, voy a tomar un color rojo-enaranjado, como el de la última vez, para ser un delineado, creo que este estará bien, y si a ustedes les molesta, tener la opción de Pixel Perfecto, para tener más libertad sobre los píxeles, ustedes pueden tenerla activado a su gusto, pero de una vez les digo, esta herramienta corrige los trazos que hagamos, pero a la vez es un poco lenta, pero yo de igual manera se los voy a tener activadas, y bien, ahora si vamos a empezar a dibujar, el mundo desmisee, y pues aquí vamos a hacer esto, Como ven ahora estoy aplicando la capa de las sombras Estoy usando un tono de color que está entre el delineado y el color base Y ahora vamos a usar la herramienta de Blur Esta herramienta sirve para hacer una especie de desenfoque Sería algo así como un aerógrafo O crea un desenfoque en donde pasa el pincel Una vez que el spray haya terminado Vamos a copiarlo y pegarlo en el lado izquierdo o derecho Solamente necesitaremos copiarlo y pegarlo una vez Asegúrese de que las medidas en las que lo copien y lo peguen sean las correctas Y ahora voy a dar una ilusión de que está dando un paso hacia adelante Como ven vuelvo a copiar y pegar el spray en la otra dirección Y ahora vamos a darle aquí donde dice Edit Flip Horizontal Y ahora solamente seleccionamos la cabeza Y le vamos a dar otra vez en Flip Horizontal Eso se hace con el único fin de que el cuerpo está ahora dando un paso con la otra pierna Y la cabeza sigue teniendo la misma sombra Y ahora copiamos y pegamos Y lo movemos hasta abajo Y fíjense que los personajes queden alineados en la cuadrícula Ahora lo que vamos a hacer Vamos a borrarle los rostros Y los detalles que demuestre que está viendo de frente Como ven ya tenemos el spray mirando hacia atrás Y ahora vamos a dibujarlos de perfil Para ello solo vamos a copiar el spray de aquí No 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 muy bien ya que ya hemos terminado todos los personajes mirando hacia el lado izquierdo los copiamos y los pegamos en el recuadro de abajo una vez aviso que los personajes siempre deben estar tocando el límite del grid porque el RPG Maker ya da un efecto de profundidad en el que al personaje lo ponen unos cuantos pixeles por encima de la cuadrícula para darle ilusión de que está encima así que lo mejor sería ponerlos hasta abajo pero no pasarse porque si no el RPG Maker reconocerá como los pixeles que ya se repasaron que ya se pasaron de la cuadrícula los va a contar como en el siguiente recuadro o sea que cuando caminemos hacia arriba va a aparecer unos pixeles arriba y ahora solo falta copiar e invertir en horizontal y ahí quedó ahora veremos como queda dentro del RPG Maker MV olvidé cambiarle la altura a los personajes mirando de perfil vamos a bajar solamente unos cuantos pixeles bien, ahora veremos como quedó primero que nada hay que refrescar el RPG Maker bueno, ya vemos que ya da esos saltos de que ya da ese efecto a la hora de caminar y bien gente, eso ha sido todo espero que les haya gustado este video y recuerden, hacer personajes de alta estatura es algo más recomendable ya que les suele dar más realismo a un personaje en RPG o bueno, ese es mi punto de vista porque creo que me gustan más los personajes así que los personajes con dimensiones exactas pero de igual modo, eso se los dejo a selección pueden quedarse con los personajes de 48x96 o 48x48 y bien gente, yo me voy despidiendo adiós